hola qué tal les saluda su amiga Ida Galindo el día de hoy les voy a compartir un vídeo paso a paso de una aplicación de acrigel con decoración encapsulada utilizando acrigel transparente y acrigel cover comienzo con la preparación de las uñas les muestro aquí lo que estuve utilizando corta uñas empujador de cutícula lima de grano 220 220 o 180 180 comienzo cortando el largo de las uñas como voy a estar dejando transparencias quise cortarlas al ras para que no se viera el crecimiento de las uñas naturales estuve sanitizando las manos con este líquido limpiador y sanitizante pueden utilizar también otra marca no importa el resultado es el mismo y voy a comenzar empujando la cutícula y quitando toda esa célula muerta tenemos que retirarlo para evitar un desprendimiento prematuro de nuestras uñas artificiales la preparación que les estoy mostrando es la misma para cualquier aplicación ya sea de uñas acrílicas de gel semi permanente o de acrigel voy a comenzar quitando el brillo natural de las uñas lo hago con esta lima muy suave haciéndolo de lado a lado y como pueden ver en la imagen aquí las uñas ya perdieron su brillo natural que es lo que necesitamos lograr para que se adhiera perfectamente nuestra aplicación voy a estar embujando nuevamente y dando una ligera pasada por esta zona de la cutícula esto es en caso de que no cuenten con su pulidora ya que a mí me gusta utilizar una punta para retirar cualquier residuo en esta zona pero lo quise hacer así para todas aquellas que no cuenten con su pulidora y aquí voy a estar retirando el exceso de la cutícula utilizando mis alicatas también lo pueden hacer ustedes con las tijeritas para cutícula yo me hallo más con las alicatas y aquí les muestro lo que estuve retirando voy a estar limpiando con una gasa y mi líquido limpiador y así ya queda lista y preparada la uña para la aplicación voy a estar mostrándoles otra forma de preparar la uña natural y esto es de manera vertical pueden utilizar cualquiera de las dos formas las dos son correctas lo importante es no limar demasiado nuestras uñas naturales ni utilizar limas demasiado abrasivas que puedan adelgazar nuestras uñas y debilitarlas y esto se lo recomiendo para aquellas personas que tienen las uñas muy planas es más fácil llegar de esta manera a todos los rincones de la uña y pues aquí estuve retirando el exceso de la cutícula como lo hice en la uña anterior me han estado pidiendo mucho un vídeo de paso a paso sobre la aplicación de acrigel y pues el día de hoy aquí se los traigo está un poquito largo espero que tengan paciencia lo vean de principio a fin porque es muy muy enriquecedor este vídeo muy importante seguir el paso a paso y aquí tengo ya todas las uñas listas preparadas y voy a comenzar con la aplicación estuve rociando nuevamente mi sanitizante y limpiando cualquier residuo de polvo que me hubiera quedado y ahora sí ya están listas el siguiente paso que vamos a realizar es la colocación de nuestros tips aquí estoy utilizando unos tips cristal de punta cofin a mí me gustan mucho estos tips ya que no es necesario limar demasiado los laterales como si utilizáramos un tip cuadrado voy a comenzar midiendo los tips algo importante para la colocación es de que no nos vaya a faltar en los laterales sino que quede perfectamente a la medida de la uña aquí me sobraba un poquito los piquitos y yo los estuve cortando con la alicata aquí les voy a mostrar qué pasa cuando ustedes se llegan a equivocar dejan la uña chueca o simplemente dejaron burbujas de aire en la uña es importante retirarlas en estos casos y colocar un tip nuevamente aquí lo estoy retirando con mi corta uñas voy a utilizar una gasa y acetona esto es una forma fácil de retirar el residuo que quedó del tip con el pegamento humedecen su gasa con acetona y van a estar dando como un masaje unas pasadas que es lo que va a hacer la acetona que va a deshacer el tip y el pegamento vamos a estar nuevamente limando por aquel residuo que haya quedado de pegamento y voy a estar colocando otro tip nuevamente aquí lo que me pasó es que lo pegué un poquito chueco y pues lo quise dejar para darles este ejemplo cuando ustedes les llegue a suceder como lo puedan retirar de una manera más fácil y rápida aquí ya tengo los tips pegados y voy a estar recortando a largo deseado mido largo con mi corta tip y voy a estar dándole la forma coffin un poquito más delgada como yo estuve cortando mi tip se hizo un poco cuadrado cuadrado y solamente voy a estar limando los laterales para darle otra vez esa forma de la punta coffin lo hago de esta manera de un lado del otro hay que ir alternando para que no nos vaya a quedar más delgado de un lado que del otro voy a estar limando la unión del tip con la uña natural pudiéramos dejarlo así si fuéramos a utilizar un gel de color encima pero como yo voy a estar dejando transparencias en mis uñas quiero que no se vaya a notar ese escaloncito del tip con la uña natural y aquí estoy utilizando este producto que se llama slider y gel que es un líquido que nos va a ayudar para modelar nuestro acrigel y no se nos vaya a pegar en el pincel el siguiente paso que voy a realizar es colocar mis adherentes estoy utilizando mi deshidratador como pueden ver en la imagen ahí se ve cuando se quita el brillo de la uña y voy a estar utilizando mi bond que es el paso número 2 enseguida estoy colocando una capa delgada de mi base para gel ese que utilizamos para gel semi permanente lo estuve curando por un minuto y voy a colocar mi acrigel este es el acrigel de estudio nails es un tono muy natural muy bonito y pues comienzo humedeciendo mi pincel y moldeando mi perla voy dándole la forma si llegaran a tener burbujas de aire las pueden ustedes quitar con la punta del pincel y moldear nuevamente recuerden que pueden hacer cualquier modificación antes de curar la lámpara ya que si lo curan pues ya va a ser imposible quitar las burbujas yo estoy utilizando aquí un pincel de aplicación para acrílico la verdad es que me ha gustado más trabajarlo con este pincel que con el pincel lengua de gato como que me hallo más voy a estar cuidando los laterales que no se me vaya a escurrir por los lados realmente no escurre este producto es muy muy espeso pero hay que cuidar los laterales que a la hora de estar moldeando lo pues no vamos a ensanchar nuestra uña una vez que ya les guste cómo quedó la estructura de su uña que vean ustedes que ya les quedó muy lisa muy parejita que no les quedaron hoyos ni les quedaron esos bordes o montañas van a estar curando la lámpara por un minuto y así es como me queda ya está completamente seca la uña voy a estar limpiando esa capita de inhibición antes de limar y voy a continuar con la aplicación de las demás uñas y aquí en esta uña comienzo aplicando mis adherentes y voy a estar realizando un encapsulado de decoración este vídeo se los tenía pendientes solamente les había mostrado uno donde utilizo el puro acrigel sin encapsular decoración y pues me parece importante mostrarles cómo utilizar el acrigel para encapsular voy a utilizar una perla pequeña de mi acrigel este acrigel es de Yeezy Nails la coloco sobre la punta de mi tip y voy a comenzar a moldearla solamente sobre lo que es el tip dando esos toquecitos barriéndolo hacia arriba hacia abajo y antes de meterlo a curar voy a estar colocando esa decoración la tomo con mi pincel y la coloco sobre el tip a toquecitos esta decoración son como mini colitas de sirena trae algunas figuritas muy pequeñas corazoncitos estrellitas es holográfica y pues la verdad a mí me gusta muchísimo cómo se ve con esas transparencias la estuve curando por un minuto y una vez que sale de la lámpara voy a estar colocando en la parte de la uña natural nuevamente mi acrigel de estudio nails y voy a estar dando un barrido hacia abajo como si fuera un baby boomer pero con la uña transparente en vez de blanco con transparencias y esta decoración lo voy a estar barriendo barriendo hacia abajo la verdad es que el difuminado me quedó muy bonito ya que este tono pues deja transparencia no es como muy sólido a mí me gustó muchísimo cómo se ve voy a estar curando un minuto en lámpara y voy a estar utilizando nuevamente la acrigel transparente en la punta esto es para dejar encapsulada la decoración y para terminar de encapsular la uña con el acrigel transparente lo curamos nuevamente por un minuto y así es como nos va a quedar esta uña les voy a mostrar otra decoración encapsulada aquí estoy utilizando estas maripositas tornasol en tonos rosas morados y plata también voy sobre utilizando flores de naturaleza muerta en verdad me ha gustado muchísimo encapsularlas con este acrigel ya que para encapsular a veces batallamos con el acrílico porque se levantan las puntas o porque ya secó y no lo alcanzamos a planar en verdad que es una muy buena opción para encapsular naturaleza muerta voy a estar utilizando una perla de acrigel y la voy a estar colocando sobre toda la uña la uña natural y el tipo me tiene que quedar una capa muy delgadita quitamos los excedentes y voy a comenzar a aplicar la decoración como les comento pues aquí tengo las maripositas un poquito de la decoración que ya tenía anteriormente y voy a estar colocando estas florecitas es facilísimo de verdad solamente las aplazan un poquito y ya quedan fijas ya no se van a levantar de las puntas para nada y una vez que termino de acomodar esta decoración voy a llevar la uña a la lámpara por un minuto con un minuto es suficiente para que seque perfectamente una vez que sale voy a estar encapsulando con mi acrigel transparente tomo una perla un poquito grande y voy a comenzar desde la zona de la uña natural comienzo a aplicar comienzo a acomodar mi acrigel aquí me salió un poquito de cámara pero no lo quise cortar y pues aquí ya se ve cómo empiezo a acomodar mi perla difuminándola hacia abajo dándole también la estructura a la uña no hay que aplastar demasiado porque si no esto nos va a quedar muy plano y va a quedar una uña sin forma sin una buena estructura y pues así me quedó la estuve curando por un minuto eso brillosito que se ve es la capa de inhibición que queda hay que limpiarla antes de comenzar a limar y pues aquí les dejo también la parte de limado la verdad no me gusta grabarlo mucho porque siento que se pixelea demasiado con el movimiento pero esta vez se los quise dejar completo para que vean el paso a paso primero yo limo los laterales y la punta luego comienzo limando toda la superficie de la uña pueden hacerlo al igual que la preparación de una manera vertical o de una manera envolvente aquí lo estuve haciendo de una manera vertical toda la superficie de la uña y me voy a ir en la zona de la cutícula de una forma envolvente y pues es muy muy fácil de limar este producto la verdad es que es muy muy suave necesitamos utilizar una lima de grano 150 o 180 ya que si utilizamos una lima de grano 100 100 nos vamos a llevar rapidísimo el producto y aquí está dándole una pequeña pulida con mi lima esponji no hay que pulir demasiado para que no pierda la porosidad la uña y se pueda adherir perfectamente nuestro top coat aquí ya quedó lista todas las uñas limadas voy a estar limpiando rocío mi líquido limpiador o sanitizante limpio con una gasita nueva y así es como ya quedan listas para dar el terminado estas uñas solamente voy a estar colocando mi top coat aquí estoy utilizando este de gis y naves que la verdad me encanta su brillo dura muchísimo no se va a perder ese brillo y en la uña del dedo pulgar quise agregar un poquito de glitter y colitas de sirena y lo estuve realizando colocando una base como pueden ustedes hacer esto coloque una capita de base y antes de meterla curada la lámpara estuve agregando la decoración tiene que ser decoración muy pequeña y plana para que no se vaya a perder la superficie lisa y en las demás uñas solamente estuve colocando mi top coat también lo voy a estar colocando por debajo de la uña para que se vea más transparente y brille muchísimo esta decoración y aquí voy a meter la mano a la lámpara por un minuto para que cure perfectamente mi top coat y pues es todo el proceso completo espero que les haya gustado este vídeo que les sirva que lo pongan en práctica y cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido el diseño de hoy a mí la verdad me encantó es algo súper natural y ya para finalizar estuve colocando mi aceite de la cutícula dando un ligero masaje y pues es todo por el vídeo de hoy gracias por acompañarme hasta el final no olvides suscribirte a mi canal compartir este vídeo y nos vemos a la próxima bye